Hola, ahora vamos a ver cómo podemos decorar nuestra casa con muy poco dinero. Primero pondremos unas florecitas, un pequeño ramito, no vamos a gastar mucho, en algún floreito o algún frasco que tengamos en nuestra casa. Las acomodaremos así muy bajitas y formarán un ramito muy bonito. Podemos ver que por todos lados está en círculo y queda muy bonito. Con esto podemos decorar nuestra casa y le dará un aspecto muy bonito. No gastaremos mucho dinero. Vean qué bonito se ve. Y decorarás una parte de tu casa sin gastar mucho dinero. Gracias.